Dame el sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta Dame el sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta Dame el sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta Dame el sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta, oh-oh, fiesta, fiesta, oh-oh Fiesta, fiesta, su-su-su-su-sumba Oh-oh, fiesta, fiesta, oh-oh, fiesta, 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 su-su-su-su-sumba Yo quiero dar fiesta, mami, vente pa' esta Quieres rumba, tus ojos manifiestan No pierdo el rumbo, te traigo rumba Sientes el fondo para que te afundan No trago libre a nivel light Me vea la fecha, o yo a la fiesta ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Dímelo, suéltamelo, ¿qué es lo que pasa? No time to lose, no, como yo te parece It's time to make you happy Let's dance and walk about it No time to lose, no, como yo te parece It's time to make you happy Let's dance and walk about it Dame sol, dame la música Hasta mañana, fiesta, fiesta Dame sol, dame la música Hasta mañana, fiesta, fiesta Vien faire la fiesta, c'est par ici Rejoins l'ambiance et su mes pas Rentre dans la danse, ne t'arrête pas Mets tes bases que tu t'invites à danser Zumba filter, ça fait que commencer Mets tes bases que tu t'invites à danser Lo único que quiero es que te muevas Para arriba, para abajo Oye, mami, no te pares de mover Sigue, dame fuego, luego vemos Cómo hacemos para vernos en la pizza Y comerte como miel Oh, oh, fiesta, fiesta Oh, oh, fiesta, fiesta Oh, oh, fiesta, fiesta Sube la temperatura Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, papi Hey, papi Sube la temperatura Oh, oh, fiesta, 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 fiesta ois Hasta mañana, fiesta, fiesta, dame sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta. Dame el sol, dame la música, hasta mañana, fiesta, fiesta. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Shut! 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 ¡Shut!